Más noticias de ahí mismo en Lakewood. Autoridades investigan una balacera ocurrida la noche del lunes alrededor de las 10 y media de la noche. Los hechos ocurrieron al oeste de la avenida Colfax y la calle Kendall. Una mujer resultó lesionada y llevada al hospital con heridas leves. Hasta el momento no hay descripción de los responsables de este tiroteo.